Con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, ya viene el gol, ya viene, Rafa Gol, narrando la jugada, Rafa Gol, con la mejor jugada del partido, es Rafa Gol, con el mejor equipo deportivo, Rafa Gol, 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 es Rafa Gol, Rafa Gol. El viernes 12 del día 3 de la tarde en emisora Claridad Todelar, 10.20 en el AM. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín en los 10.20 del AM y los domingos en vivo y en directo a través de Teleantioquia TV en grande. Bueno, la jornada del fútbol hoy tuvimos el fútbol profesional en Vigado ayer, empató 1 a 1 con Leones, empate montañero en la ciudad del sur, Petrolera 1, Alianza Petrolera 1, Atlético Nacional 2. El Deportivo Cali le encajó 4 a Río Negro, a Río Negro que venía de ganarle al Medellín y Medellín hoy cayó frente al Junior de Barranquilla 2 goles por 1. Por supuesto que de estos temas vamos a estar hablando en algunos momentos, analizando la jornada y desde ahora queremos invitarlo para que nos marque nuestra línea 232-4604 y 018-051-5015 para los que están fuera, para que participen de los premios que vamos a sortear esta noche. Vamos a estar sorteando nuestros zapatos deportivos con Fusion Tienda, todo a crédito 50 inicial. Vamos a estar sorteando unos zapatos Convert, así que usted debe llamarnos o debe llamarnos a nuestra línea y participar. Vamos a estar entregando el balón de Wplay.com, las acuegas apuestas por Internet. Estaremos entregando este balón espectacular, esta cachucha entre las personas que nos llamen al programa. Y a esta hora, pues saludamos ya a Donel, entramos en el debate, ya empezamos a saludar a nuestros personajes. Donel Quindaló está monitoreando el chat, tiene la pregunta de Rafa Gol pensando en grande esta noche. Buenas noches, Don Rafa Gol. El saludo muy cordial para usted, para mis compañeros de la mesa, para todos los televidentes de Antioquia, de Colombia, del mundo. La pregunta pensando en grande con Rafa Gol. Señoras y señores, ¿cuál es el equipo considerado con mayor cantidad de hinchas en el mundo? Una pista pertenece al país más grande del mundo. Otra pista, me río, me río de Janeiro. Señoras y señores, de los equipos antioqueños hay que decir que Atlético Nacional poco a poco van los jugadores entendiendo y aplomándose a la idea futbolística del señor Almirón que va ganando. Viene de ganarle a la América, viene de ganar en Chile, le ganó al equipo Alianza Petrolera 9 de 9. Y es un equipo que a pesar que ha tenido algunos cambios, hablo del juego del día de ayer, viene con una idea futbolística. Por eso me parece una herejía el que dijo en este grupo de trabajo que Almirón estaba jugando y muy parecido a lo que hizo Lillo. Hombre, Lillo salió sin pena ni gloria con el equipo Atlético Nacional. Y este señor de a poco, reiteramos, va marcando diferencia. Ahí va, de a poco. No es lo ideal, pero con este Nacional se prometen muchas cosas por cómo va. Y del Deportivo Independiente Medellín, señoras y señores, yo diría que hay muchos argumentos para decirle por qué se perdió, pero va a entregar dos. Primero, porque un técnico de cinco partidos, cuatro gana con un sistema táctico 4-4-2 y hoy cambia. Miedo del Junior de Barranquilla, un equipo que venía en la angarilla en el fútbol profesional colombiano y perdió ante Palmeiras. Y lo otro, el bajo nivel de jugadores, sobre todo en el medio campo, Mauricio Gómez, Gómez Hernández, Jairo Moreno, que les dieron la oportunidad y no marcaron diferencia. Con poco, Junior le ganó al equipo Independiente Medellín. Señoras y señores, este es el súper debate. Muy bien, don Laoba. Y vamos a sortar las camisetas entre los que llamen a nuestra línea, o no, que escriban mejor, escriban al superdebate.com Me quiero ganar, por ejemplo, la camiseta del Atlético Nacional. Deben de marcar o escribir, ahí está, el superdebate.com La camiseta del Atlético Nacional. Tenemos camiseta del Medellín. Esta es la Hernán Pertús, que nos la dio Hernán Pertús. La vamos a estar sorteando entre los que quieran participar por esta camiseta de Hernán Pertús. Y tenemos la camiseta del campeón del fútbol colombiano, que es Millonarios. Escriban para participar de las camisetas. Y el próximo domingo haremos los sorteos. Y ahora sí, vamos a la candela, vamos al debate, vamos a la polémica. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. La vida es un lujo en el Dan Carton. Amabilidad y excelencia es un hotel cinco estrellas en Medellín. Y tenemos las mejores vitrinas de lujo. En el 2018 su negocio merece la mejor cara. Y qué bueno con una vitrina como esta, vitrina de lujo. Exigua únicamente con lo mejor en el Centro Comercial Metroboy, local 107, PBX 448, 23, 88. Me encantan esas vitrinas. Y con Marquete Global Sport, líder en mercadeo deportivo y entretenimiento. La mejor publicidad en los estadios de Colombia. Bueno, y ahora sí, vamos al debate, vamos a la polémica. Y el debate, le damos la bienvenida a esta hora en la mesa del debate de la polémica. Al hombre que no tiene pelos en la lengua, está feliz. Nacional ganó esta semana Copa Libertadores al Colo Colo de Chile 1-0, allá en el Estadio Nacional del Cacique Colo Colo. 1-0, Atlético Nacional se impuso. Y ayer, con una nómina mixta, le ganó al Alianza Petrolera 6 de 6. Ahí va Zongo Zorongo Nacional acortando distancias. Le damos la bienvenida a don Luciano González. Buenas noches, señor director. Luciano, usted no tiene pelos en la lengua, ¿no? Ni en la cabeza tampoco. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Mi primer punto es toda la solidaridad con la senadora Olga Suárez Mira, víctima de un atentado o de un intento de atentado ayer en el municipio de Segovia. La senadora es una mujer de Dios. Dios la guía, Dios la cuida y seguramente dentro de ocho días le estará dando la victoria en los comisos electorales. Hoy se fue a trabajar común y corriente como si nada, mostrando la fortaleza que caracteriza a esta dama. Lo segundo, como nunca faltan, nunca faltan los peros. Cada que Nacional gana algo, ayer le ganó a Petrolera. Pero esto, el primer gol, fue falta previa del jugador de Nacional. Es verdad, el primer gol fue una falta previa. ¿Quién habla así? El jugador de Nacional, los periodistas, sobre todo los paisas, que nos quieren tanto. El primer gol fue así, fue una falta previa, es verdad. Pero ¿por qué no dicen que el arbitrijo que pitaba ayer en Barranca Bermeja, regaló un penalti al equipo de Petrolera? Pero como encima de la justicia divina no hay nada, Petrolera lo votó. Eso sí no lo dicen, que ese penalti no fue penalti jamás. Pero igual se le ganó, y se fue superior, y se llegó cuantas veces quiso, y se dilapidaron goles todas las veces que quisieron también. El eterno problema del Atlético Nacional. Pelota mía, dominio mío, pero a la hora de la red, ahí nos confundimos. Y bueno, apenas fue 2 a 1, cuando estaba el partido perfectamente para 4-5-1. Pero bueno, igual, lo que cabe en el fútbol es ganar, y Nacional sumó 3 puntos frente a Petrolera. Cosa que es muy normal, porque Nacional le debe ganar a Petrolera. Como a Patriotas, como a Agüilita, les debe ganar. Cuando esos equipos ganan, son puros accidentes del fútbol. Lo bueno fue la Copa Libertadores. Entonces, como el año pasado entramos con el pie izquierdo, este año entramos con el pie derecho y bien derechito. Bien encaminadito. Bien, 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 bien. Porque 3 puntos de visitante sí que pesa en la Copa Libertadores de América. Y comenzamos bien, con una fantástica demostración del equipo verde de la montaña. Porque sí, vimos a Vladimir. Sí, Vladimir, maravilloso, extraordinario. Pero también hay que abonarle al capitán, a Aguilar, a Magneli, a mucha gente. Al pelado Jorman. A Jorman, a mucha gente que fue parte de ese entarimado que nos llevó a la victoria en Chile. Yo no voy a decir ya que no ganamos la Copa Libertadores. No, porque no. Porque no. Falta mucho camino por recorrer. Yo no voy a decir ya que nos ganamos el campeonato colombiano. No. No, falta todavía trechito. Es que esos cuentos de que ya somos campeones, como me tocó ver a mí esta semana. Aquí solamente se habla del líder y del campeón. Aquí no hay cabida para nadie más. Es que estamos empezando el torneo. Y nadie está perdido, ni nadie está ganador. Por fortuna, Nacional va bien, ¿no? Ahí se metió ahí. Yo creo que quedó como de octavo, creo. Yo no me vio mucho en esa tabla de posiciones. Así es. Creo que está de octavo, por allá, arañando. Muy bueno que estemos arañando. Muy bueno que estemos ahí peleando. Pero es que uno tiene que andar con ínculas de campeón cuando tiene el toro por un cuerno. Cuando yo tengo el toro atrapado en un cuerno, me queda el otro cuerno, ¿no? Y ahí sí puedo hablar de que lo puedo domar. Lo puedo domesticar porque le tengo un cuerno atrapado. Pero eso cuando apenas el toro nos hace así y lo capoteamos, ya, ya, ya. Aquí no se habla sino del líder, del primero. No aprenden la lección. Pero bueno, la gente no aprende y a veces la dura realidad les hace aprender. Bueno, señor González. Y vamos a la otra tolda, a la tolda roja. Saludamos a don Gustavo Osorio Salazar. Gustavo. Gustavo, Gustavo Osorio. Y como decía el maestro Rodrigo Arenas de Tancur, señor Osorio, lo veo tristongo. Hace 15 días era 12 de 12, ahora 15, 12 de 15 y ahora 12 de 18. Y bueno, le doy gracias a Dios por todo y voy a decir unas cositas bien breves pero bien contundentes. Nosotros teníamos 12 de 12. Hace 15 días. Sí, y en esos 12 de 12 el técnico había acertado. Jugábamos con dos delanteros, jugábamos con Ricaurte en la primera línea de volantes, así fueran a marcarlo, a referenciarlo, pero desde ahí él armaba al equipo. Y en los segundos tiempos, como sucedió contra Deportivo Cali, nos fuimos más al ataque, fuimos más osados y le hicimos dos goles al Deportivo Cali. Hoy no le hacemos goles al Junior, no le hicimos goles a un equipo que es muy chico, como Río Negro Águilas. ¿Por qué el señor técnico, si teníamos 12 de 12, y en esos partidos jugábamos con dos delanteros, jugábamos con hombres por bandas, Jairo Moreno, Mauricio Gómez, entrada después a rematar, Rodín Quiñones, y jugábamos con Didier, bueno hoy no estuvo Didier, pero Ricaurte allí acompañándolo, para ayudar a marcar, porque hoy puso a Goma y Goma no. Goma no está, Goma no marca. Entonces, ¿por qué cambiamos ahora? Me dirán, es que en esos partidos se ganó, pero sin convencer, lo que quiera, pero se obtuvieron los 12 de 12. Yo no cambio. Entre otras cosas, porque el técnico, alguna vez creo que le dijo a la Boa Velosa, que nómina ganadora no se cambiaba. Y ahora hace un experimento hoy, Rescalvo, hoy saliste con miedo. A mí no me queda esa duda, nadie me saca de la cabeza, que Rescalvo hoy salió con miedo. Y hombre, sigo pensando que Rescalvo no es técnico para Medellín, pero lo dije el año pasado, no hoy cuando, seguramente mucha gente va a decir, hace leña del árbol caído. No, lo dije desde el año pasado. El señor Rescalvo está ahí por accidente, porque él solamente ha dirigido un equipo por tercera división en España y aquí al Envigado. No más. Y esa es la carta de presentación que tiene el señor Rescalvo para dirigir a un equipo tan grande como Medellín y reemplazar a Leonel Álvarez. Sí, él reemplazó a Juárez Ubeldía, pero digo yo, digo yo en sentido figurado, reemplazar a un técnico ganador, porque lo sacamos a sombrerazos al señor Leonel Álvarez. A eso no hay derecho. Entonces el señor Rescalvo tendrá que cambiar el rumbo de este Independiente Medellín, porque viene un partido frente a un equipo que tiene un buñuelo y dos bananos, pero nos va a ganar. Así de sencillo. El Caldas, que tiene a Ray Banegas, que es descartado, desechado por Independiente Medellín, y póngale cuidado que nos van a hacer la fiesta ya, porque nosotros somos así. No sé, pero a mí no me ilusiona tanto. Estamos de terceros, pero no me hago muchas ilusiones, porque este equipo como jugó hoy, vea, hoy era para enterrar al Junior, hoy era para darle la sepultura al Junior, que venía de ser vapuleado por Palmeiras, pero parece que Rescalvo ni siquiera vio el partido con Palmeiras, por Dios. Y hoy nos encontramos que salimos muertos del miedo contra Junior. Y si nos acordamos, Junior vino peor que nosotros. Junior vino a jugar por el empate, a negociar el empate, y se lo estaba encontrando, pero resulta que se llevó un botín más grande. ¿Por qué? Porque hay una jugada del minuto 25. Nosotros estábamos encima de Junior. Junior no pasaba de la mitad de la cancha, porque no quería saber nada, pero nosotros le ayudamos a Junior. Somos unas bellezas. Saca Viera, la pelota a la mitad de la cancha, y los volantes mirando para el páramo. Y Chará, se da el lujo de recibir el balón ahí solo. Y en dos, mire, ya van dos, uno del arquero y Chará, dos pases. El tercero fue al señor Ruiz, y los centrales estaban también roncando, y el señor Ruiz, fusil al arquero. No tiene nada que ver David González en esa acción. Nadie la tocó Independiente Medellín, porque es una pasividad enorme, una desconcentración total. Y a los cuatro minutos, Junior liquidó el partido. Yo sabía que íbamos a perder, porque a los cuatro minutos Junior liquidó el partido, porque ni siquiera rescalbo. Vea, al minuto 29, a mí un equipo contrario me hace dos goles. Hago tres cambios de una. Hago tres cambios, o mínimo dos. No, el señor esperó que terminara el primer tiempo, para meter a Caicedo, que sabíamos que Caicedo era cambio cantado desde el primer tiempo. Es más, con Caicedo teníamos que haber arrancado el partido, porque Caicedo le hubiera metido más miedo que cualquiera a la defensa de Junior, para no dejarlo salir, para meterlos allá. Y Cano, hacer la que siempre hace, venir un poco a ser de pibol. Pero no, hicimos todo al revés. Hicimos todo al revés. Señor Rescaldo, a usted le quedó grande, esta vaina, hermanito. Le hago una pregunta, señor Osorio. ¿Usted cree que un técnico a que le faltan dos puntales, como Castro, y como Didier Moreno, tiene que hacer cambios, o no tiene que hacer cambios? Primera pregunta, y va la segunda. Con ese Medellín de hoy, con esos jugadores jugando hoy en campo, con la camiseta roja, Guardiola hace algo. Un comité técnico con Guardiola, Muriño y Tite, hacen algo. Hacen algo. Si los rendimientos, yo le voy a enumerar los rendimientos de hoy. Gómez Hernández fatal, ese muchacho, Melo Macías fatal, tendría que haber jugado, Elvis Mosquera, no te pongas a inventar rescalbo, para Manizales, Elvis Mosquera, y como lateral derecho, ya es hora de poner a Anchico, o Anchico no sirve, o Anchico vino a nada, independiente de Medellín, o juega pues, porque el Acio Córdoba, pobrecito, 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 no, pobrecito. A ver, el señor Gustavo Osorio, don Augusto Velosa, así me vio, no puede ser hombre. Hoy, hoy goleó mi donario a la América, muy bien, muy bien, pero usted como vio a Medellín, como vio a Nacional. Sí, perfecto Rafa, empecemos con Nacional, Nacional sigue con el tema de las rotaciones, dejó descansar a cinco jugadores importantes, Magneli, Enrique, Stagilar, Delgado y Vladimir. Oiga, rota el técnico a todos menos a dos, el arquero Monetti no lo mueve, ni a Castellani lo mueve, pero Castellani fue una de las figuras, como sorprendió el lateral izquierdo, Cristian Mafla, que le hemos dado con todo realmente a Mafla, hizo un muy buen partido, le pegaron, fue la salida muy bien en defensa, y a los 24 minutos del segundo tiempo, lo tuvieron que reemplazar ya por el Ibelto, porque estaba muy golpeado el jugador. Sorprende lo de Mafla, en el aspecto positivo. Del Medellín, es que hermano, jugar con ocho hombres es muy duro, Rafa, porque lo de Goma, terriblemente mal, no la vio ni en defensa, ni en ataque, ni como mixto, regaló el segundo gol, se dejó quitar la pelota, y bueno, ya sabe lo que pasó, luego, en la forma como regala esa jugada, lo de Lazio, estamos de acuerdo, lo de Lazio supremamente mal, y lo de Mauricio Goma, y lo de Mauricio Gómez, que lo de Mauricio Gómez, en toda esa temporada, ha colocado dos centros, para pase gol, y pare de contar, ¿no? Es un gol sin actitud, que se queda pegado a la raya, no juega colectivamente, y hoy en la rueda de prensa, se lo decía yo al técnico, entonces, ¿cómo es posible, que la Goma, llevamos un año y medio, esperándolo, y nada, y le dan oportunidad, y nada, juegue el segundo tiempo, el primer tiempo, y nada, y lo de Mauricio Gómez, que fue una de las más importantes, que le pintó la cara nacional, claro, fue una de las más importantes, contrataciones del Medellín, en esta temporada, y realmente no ha pasado nada, con Mauricio hasta el momento, ya cumplió, le pintó la cara nacional, de Escalvo, entonces, que no, hay que hacer cambios, Profe, en ese sentido, con los jugadores, entonces, con ocho jugadores, porque en estos tres no respondían, hace cambios en la etapa complementaria, sacan esos tres jugadores, que no rindieron, y el cambio, fue positivo del Medellín, en la etapa complementaria, que le faltaron cinco minutos, para lograr el empate, porque realmente, metió contra la portería, ya en los últimos 15 minutos, al conjunto, Junior de Barranquilla, que se sacó el dolor, de la derrota, humillante frente, a Palmeiras, de Copa Libertadores de América, pero, hay que analizar con pinces también, porque es que a los 10 minutos, 11 minutos, del partido en Barranquilla, le expulsaron un jugador, precisamente, a Germán Gutiérrez, y el equipo tiene que remar, contra la corriente, todo el partido, fue muy complicado, frente a un equipo, muy bueno, como es Palmeiras, mi estimador Rafa, bueno, vamos a saludar a Juan Diego Nacional, asciende en su fútbol, pero Medellín, le cae, Rafa, que tal, buena noche, saludo especial, para todos los televidentes, bueno, pues es que, tiene que ir levantando, porque la propuesta, de los técnicos, una campaña nueva, con Almirón, una propuesta nueva, del equipo, porque es propuesta nueva, de acuerdo a los movimientos, que uno ve en este equipo, tiene que ir cada día, entrando más, en concentración, de cada uno, es un equipo, que se defiende bien, un equipo que recupera rápido, tiene buena reacción, a la pérdida, y establece un sistema, de ataque, que en un principio, se entregaba, muy erráticamente, la pelota, pero paulatinamente, el equipo va ganando en eso, porque se van estableciendo, sociedades por banda, como ocurre, en este caso, estuvo muy bien Mafla, en el partido, frente a la lancía petrolera, el caso, de Lenis, que mire, que Lenis Gol, y Pase Gol, entraba también, a colaborar en ese circuito, con Aldoleado Ramírez, en la otra banda, entraba Castellani, entraba Boca Negra, y el jugador, Gustavo Torres, de pronto, con el ingreso, de Lucumí, buscaba al técnico, por ahí, tener una mayor explosión, individual, que lo logró, y eso le dio un equilibrio, al equipo, en ataque, y si podemos observar, tiene un porcentaje, muy alto, Nacional, de no perder, jugadas, y o entregar, erróneamente, la pelota en ataque, fue muy poco, lo que entregó Nacional, en ataque, a pesar de que, este lanzamiento petrolera, lo presionó, y lo presionó, pero no finalizó, no fue un equipo finalizador, entonces mire, que son progresos, a partir de este equipo, lo he hecho en Copa Libertadores, esta semana, con frente a Colo Colo, donde ya va mostrando, el equipo precisamente, ya esa solidez, en cuanto al tema ofensivo, y la solidez, para sostener, y administrar el resultado, entonces, por ahí, me parece que va ganando, mucho Nacional, van jugadores entrando en nivel, me gustó mucho, lo del tema, el tema de, de lateral, del lateral Cristian Mafla, que no estaba, no estaba, tiene la competencia, con Delgado, la tiene, Castelani, ahí va, ahí va, ahí va entrando, ahí va entrando, en el sistema, en lo que quiere el técnico, es jugador más de corte, o sea, que se salvó, se salvó Castelani, se salvó de qué, de que usted lo echara, porque usted le exigía, ocho partidos, para que le demostrara, que era bueno, o si no, afuera, eso lo está diciendo usted, inventando usted, diciendo mentiras usted, porque yo no he dicho, absolutamente nada de eso, fue muy claro, cuando, hace ocho días, dije en este mismo programa, que el técnico, le estaba dando partidos, que ya iba a completar, ocho partidos, para que él fuera, adquiriendo el nivel, ahí se va, ahí se va, haganle una defensa y justicia, al jugador, defensa y justicia, para que él se va, perfecta esa, defensa y justicia, defensa y justicia, yo no he hecho a nadie, ni digo que a quien va a echar, no, los jugadores van entrando, en el entorno, van entrando en el circuito, cuando los partidos, se los van dando, mire, el tema del lateral izquierdo, llegó delgado, se adueñó del puesto, tuvo la oportunidad, Cristian Mafla, no fue figura ayer, ayer fue figura, Cristian Mafla, en el partido, defensa y justicia, entonces quiere decir, que Mafla se sintió ya, vieron la necesidad, de ponerse las pilas, por el tema, de que estaba delgado ahí, protagonizando ese puesto, entonces le correspondió a Mafla, entrar ayer, en esa situación, entonces mire, que todo se va generando, una competencia, dentro de los mismos jugadores, y eso va, llevando a que cada uno, vaya aumentando su nivel, y entrando, en lo que quiere el técnico, eso es muy claro, y yo vuelvo y repito, no he echado a nadie, ni he hecho a nadie, independiente de Medellín, hoy pierde un partido, que me parece, lució muy desordenado, el temor de él, técnico Rescalvo, de los primeros minutos, dejar a un Germán Ezequiel Cano, parece que el argentino, necesita de un acompañante, alguien que esté con él ahí, como el caso de Caicedo, en el segundo tiempo, mire que ya apareció, un poquito más el argentino, y por ahí, se le dio mal el compromiso, se lo adivinó, digámoslo así, el técnico Alexis Mendoza, que salvó, su papeleta, acá en ese compromiso, que estaba bastante difícil, por tanto, tanta presión que tiene, en la ciudad de Barranquilla, por los últimos resultados, le gana este partido al Medellín, donde el técnico Rescalvo, pues aplica algo, en el segundo tiempo, logra un descuento, pero no pudo encontrar nunca, el empate, así que, ya son dos derrotas consecutivas, del Medellín, y me parece que, hay que revaluar, ir pensando en qué, en dónde se va a variar, jugadores que no están en nivel, el que no está en nivel, qué pena, hay que reemplazarlo, hay que traer los que son, y comenzar a recuperar, el terreno perdido, para estar en el liderato, Rafa Gómez. Bueno, muy bien, Juan Diego, y vamos con el gitano Aguilar, Hernando Enrique, ahora sí lo llena, el fútbol de Nacional, o todavía no hay gitano. Muy buenas noches, mi querido Rafa, buenas noches, amigos televidentes, de Nacional, sí señor, porque no voy a responderle, de inmediato, quien le niegue, la capacidad, hoy al señor, al señor técnico que tiene Nacional, Almirón, sí, Almirón es ingrato, yo particularmente considero, que admirablemente, tiene un 10, adjudicado, un 10 admirable, porque, lo que hizo, en el extranjero, en Copa Libertadores, y lo que ha mostrado, recientemente, con su participación, en el torneo, en Colombia, cuando juega un partidito, que creían los demás, porque, estaban convencidos, que el coco, les iba a molestar de nuevo, aquí, con Alianza Petroleras, se llevaron una sorpresa, porque, ajustó, hemos visto, señoras y señores, que, el señor Almirón, está ajustando, el que, me disculpan, el término mecánico, que muchas veces, yo utilizo, el motorcito, ha cogido los piñones, los ha puesto, en su posición, y ha ajustado, y cuando usted, pone los piñones, bien ajustado, en su posición, pues, si no, que le des tarte a la máquina, y le funciona, eso está haciendo, el caballero, y lo hemos visto, en el último partido, donde los hinchas, de Atlético Nacional, quedaron satisfechos, con una presentación, buena, de agradabilidad, y, de buen sentido, futbolístico, en la cual, los muchachos, se entregaron, y le regalaron, a la hinchada, fútbol, que es lo que se busca, en este tipo de eventos, ahora, león mecánico, automotriz, el titano, deportivo independiente, Medellín, qué pena, qué pena, sí, aquí todo el mundo, cambia de parecer, salió desconcertado, del estadio, Atanasio Girardot, yo pregunto, quién, no quedó desconcertado, del estadio, Atanasio Girardot, a estos muchachos, que algunos tienen, no tienen sangre, en las velas, sino que tienen, son unas mangueras, hinchas, de sangre roja, no han visto, realmente, qué pasó, con el deportivo independiente, Medellín, amorrongado, el junior, dijo Gustavo, y es muy cierto, eso, no vino con intención, de plantear fútbol, vino a entretener, a ver cómo, le sacaba un empate, al deportivo independiente, Medellín, y el deportivo independiente, Medellín, no hizo nada, por eso, y cómo les parece a ustedes, desconcertado, el junior, cuando de pronto, se encuentra, con un gol, de esos regalos, olímpicos, que se dan en el fútbol, pero que lo aprovecharon bien, y tomé para que lleve, segundo gol, exactamente igual, otro regalo, porque están totalmente desconcentrados, no le están poniendo cuidado a nada, y desconcertación total, no sólo en el terreno de juego, porque esperaban, tratar de empatar y ganar el juego, sino desconcertados, los hinchas, que veían que el técnico, no hacía nada, por tratar de acomodar el equipo, y tratar de solventar, la vergüenza que se le venía, eso es fútbol, cierto que sí, bueno, vamos a quedar desconcertados, señores y señores, cuando esperábamos, que hoy, el deportivo independiente, de Medellín, castigara, el junior, que venía, utilizando, diría yo, la necesidad, futbolística, pero ellos no vinieron, a eso como todo lo vinieron, y es culpa de rescalvo todo eso, todo lo vinieron, no señor, por eso estoy hablando, amorrongamiento, un término que mira, caballero, te gusta, claro, eso casi que es cinismo, hubo marazgo, el profesional del fútbol, y es culpa de las pilas, tiene que respaldar, del profesionalismo, y respalden por favor, al fanático, que paga para ir a verlo, eso es sinvergüenza, señoras y señores, todo el mundo cambia de opinión, bueno muy bien Gitano, bueno y Julio, le tocó quedarse en Bogotá, bueno, la pausa, y ya regresamos con ustedes, permiso. Ya vuelve, el super debate, por Teliantioquia, TV en grande. Para ti que con solo ver los fichajes, ya sabes quien va a ser el campeón, que sacar al lateral, y meter otro delantero, era la clave del partido, para ti que crees, que te las sabes todas, ingresa a Wplay.com, Wplay.com, autoriza con juegos, la siguiente es propaganda política pagada, Soy Mauricio Parodi, candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, y voy a ser parte con cada uno de ustedes, de la revolución social más importante en la historia de este país, a través del deporte, la creación de nuestro propio ministerio, será el primer paso para hacer nuestro sueño realidad. Mauricio Parodi, a la Cámara, Cambio Radical, CR 117, Con el IDEA, Antioquia piensa en grande, el IDEA participa en el puerto de Urabá, megaproyecto detonante del desarrollo, clave para la competitividad del departamento, IDEA, impulsa el progreso, Antioquia piensa en grande, Soy Digital, Soy Digital, impresión digital en gran formato, corte en láser, avisos en acrílico, decoración de locales comerciales, sublimación, decoración vehicular, Soy Digital, 444-70-71, evolucionamos tus ideas, la siguiente es propaganda política pagada, Yo quiero liberar todos tus miedos, C8 en el tarjetón, cambiar el rumbo de nuestra nación, Es Olga Suárez, tu futuro y tu progreso, liberar lo que queremos es nuestra promesa hoy, porque mujer de hecho, soy María C8, C8 conservador, Soy la Antioquia, tengo de donde al que no tiene le guarda, donde creemos que es mejor dar que recibir, donde ser amplio es parte de nuestra cultura, La Antioqueñita, el nuevo sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra, que te da más oportunidades para ganar, encuéntralo de lunes a domingo en cualquier punto gana, Gana cerca de ti, Soy agua, y también una aventura nueva todos los días, soy una tarde de risas, el escenario de un sueño de fama, un compañero más de trabajo, y la mejor recompensa después de una tarde de aventuras, soy el agua de EPM, tú me transformas en grandes momentos, EPM, por ti estamos ahí, La siguiente es Propaganda Política Pagada, Todos te prometen lo que harán, yo te voy a decir lo que no voy a hacer, no bajaré la guardia en mi lucha por la niñez, no descansaré un segundo hasta recuperar la dignidad de nuestra patria, no permitiré que se juegue con la salud de los colombianos, no permitamos que nos roben la esperanza, es hora de que volvamos a creer, Margarita, volvamos a creer, vota Centro Democrático 102. En Envigado logramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años, 4 por cada 100.000 habitantes año 2017, nuestros esfuerzos nos permiten hacer parte del honroso grupo de ciudades con los mejores niveles de seguridad del país, con esta buena noticia la Alcaldía de la Ciudad Señorial, demuestra que cumple su compromiso de hacer de nuestro municipio un territorio de paz, con seguridad y cultura ciudadana. Vivir mejor, un compromiso con Envigado. La siguiente es Propaganda Política Pagada. ¡Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia TV en Grande! Retornamos al Superdebate, les recuerdo este debate de lunes a viernes 12 del día 3 de la tarde en Emisora Claridad 10-20 en el AM en la ciudad de Medellín. Bueno, al final del juego hoy entre Junior 2, Medellín 1, pues le entregamos el trofeo y le entregamos los premios a la figura de la cancha. Fue elegido el Jimmy Chará, muy conocido porque con Nacional se llevó muchos premios, ahora con el Junior de Barranquilla. Al Jimmy Chará, que fue la gran figura de la cancha, la bola entregó todos los premios. Así habló al final del juego el Jimmy Chará con el Kim, la bola. Figura de la cancha Fusión Tienda. Jimmy Chará, jugador del Junior de Barranquilla. Cada que llega la Tanacio Girardó pinta la cara. Consigue en Fusión Tienda los mejores tenis, zapatos, todo a crédito, sin cota inicial. Señor, felicitaciones. Cada que usted llega, ¿qué marca diferencia? Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad, es una muy buena plaza. Gracias por este reconocimiento. Figura de la cancha y le entregamos estos espectaculares Converse. ¿Usted qué talla es? Ocho, pero esto queda. Ocho, no, es que le da la talla. Si no le da la talla, usted ya conoce la ciudad de Medellín Centro, Comercial Unicentro, Fusión Tienda. ¿Por qué gana Junior? Bueno, creo que el grupo se paró muy bien. El equipo hizo un gran trabajo. Veníamos de una semana complicadita. Pero bueno, aprovechamos las opciones de gol y bueno, nos vamos con una muy buena victoria. ¿Será que Medellín dio papaya? Hablo de los espacios que les expuso a ustedes y usted los aprovechó gol y pase gol. Bueno, sí, sabíamos de los espacios que daban ellos. Pero había que quedarlos. El equipo lo hizo de buena manera. Sabíamos que la tenencia iba a ser fundamental hoy. Bueno, lo hicimos de buena manera. Grabados artísticos, Rafa Golrado y Televisión le entrega este trofeo. No solamente ganó cuando estuvo aquí en la ciudad de Medellín, sino que se va de Medellín y cada que viene lo sigue ganando. ¿Cuánto lleva ya? Tres, creo que ya. Tres. ¿Y dónde los está poniendo? Ahí en mi cuarto están. ¿Al lado de los muñequitos? No, ahí al lado del televisor. Ah, al lado del televisor. Bueno, yo me imagino que este triunfo le da aire camiseta al Junior por el hecho de haber perdido en Copa Libertadores y en el torneo colombiano no iban muy bien. Sí, la verdad que es muy importante. Muy importante el aire que el equipo toma. porque, como te decía, fue una semana complicada para nosotros y de mucha crítica y nos vamos contentos a Barranquilla. Sus compañeros no van a dejar hacer la nota. Señor, que Dios lo bendiga. Oiga, ¿quién es más alto? ¿Vladimir Hernández o usted? Tiene que preguntarle eso a él. A ver, no, yo creo que usted. Sí. Ah, bueno. Por tres milímetros. Que Dios lo bendiga. Algo es algo. Amén. Muchas gracias. Beso de la modelo. Tres, dos, uno. Eso sí nos la lleva a Barranquilla. ¿Cierto que la modelo está muñeque burro? Muy linda. Como siempre usted. ¿Y o qué? Con las modelos lindas. Ah, ojo pues. Dele cambio allá, don Rafagol. Rafagol, un fuerte abrazo. Gracias. Al Jimmy Chara, gran jugador, con el Junior de Barranquilla, éxito. Saquemos las conclusiones de lo que fue la presentación de Medellín, hoy en su derrota frente al Junior, Luciano. Todo el mundo en Medellín estaba descuidado, el técnico, los jugadores. Yo no entiendo cómo le da la opción a Gómez Hernández para que haga este partido, hombre. Yo tanto que creo en este muchacho y es este partido de hoy. Ese Mauricio Gómez. Todo el mundo. Y es que aún no se salva nadie en la cancha, ni fuera de la cancha en el equipo rojo. Sí, es cierto. Cuatro o cinco jugadores estuvieron por debajo del nivel normal de los primeros partidos. Pero ¿quién es el principal responsable? El técnico. Porque con esos rendimientos tendría que haber hecho cambios desde el primer tiempo. Pero también hay que reconocer al Junior su planificación. El primer tiempo muy bien planificado, separando y cortando un cortocircuito en el Medellín y Medio Campo. Pero también hay que reconocerle algo al Medellín en la etapa complementaria. Puede ser muy bien planificado el Junior, pero mire que cuando no hay jugadores que estén concentrados, que no estén dentro de un nivel óptimo para enfrentar un compromiso de estos, es muy difícil. Para un técnico, por muy planteamiento que intente, si los jugadores no están, no están y es muy complicado así. Bueno, daba la impresión que el Junior sabía el planteamiento que el Medellín le iba a hacer desde el comienzo. Porque también comenzaron amorrongados, ¿cierto? Pero luego se les fue dando, encontraron lo que no se esperaban. Y eso les dio el partido en el día de hoy. El amorrongamiento del Deportivo Independiente Medellín y la confusión del señor Rescalvo, que lamentablemente hoy se fue de bruces. Sí, sí, se llevaron el botín, lo encontraron y se lo llevaron. Bueno, los hinchas de Corazón, al final del juego los hinchas de Medellín hablaron de la derrota del Medellín sobre Junior con Don Elkin. Medellín, la voz. Señoras y señores, vamos a saludar una afición que siempre está en el estadio Atanasio Girardot. Saludamos a ese hincha de Corazón. Si llueve o hace sol, ahí está el hincha de Independiente Medellín. Se pierde ante el Junior, ¿qué piensa el hincha del poderoso? Señor, el programa de Rafa Gol en Radio, ¿a qué hora va? De 12 a 3 de la tarde, todas las incidencias del compromiso de hoy. Mañana, de 12 a 3 de la tarde y ahorita en Teleantioquia a las 9 y 30, estamos en él. Claro, estamos en él. Opinión del partido. El árbitro, el árbitro muy malo. ¿Usted qué dice, señor? Que no podemos acabar con todo, yo creo que hay que tomar correctivo, rescalvo. No podemos regalar un tiempo y hay jugadores que tienen un bajo nivel, hay que darle la oportunidad a otros. Sigo a este lado, a mi izquierda, joven, ¿qué piensa? No, la goma para afuera, regaló todo el primer tiempo. ¿Qué dice? No, la goma jugó muy mal, que se prepare mejor. Señor. No, definitivamente el Medellín tiene que plantear los partidos diferentes, no podemos ir regalando partidos de local. A ver. Primer tiempo, salimos con miedo, un solo puntero y ni un tiro al arco. Primer tiempo, ni un tiro al arco. ¿Usted qué dice, joven, hombre? ¿Eso son canas o rayitos? Rayitos. Bueno, hermano, yo le aclaro, Medellín necesita un volante de creación, si no lo tenemos. Necesitamos un volante que nos lleve el equipo. Ricardo, usted arranca un fin desde atrás, pero me está para adelante, no tiene. Usted, uy, ese pelo, lo felicito, buen peinado, ¿opinión? Papi, necesitamos que coloque a Caicedo titular, Caicedo es un buen jugador, que le mete a Caicedo y que se un poquito más la camisa, la goma. A ver, ¿usted qué dice? Que Rascalbo no se puede poner a inventar. Si vamos perdiendo 2-0, tiene que hacer los cambios rápido, no se puede demorar. Si la goma no está haciendo nada, me está Caicedo, que necesitamos dos puntas para ganar. Piense, piense. A esta hora opinan los hinchas de corazón, ¿qué dice, señor, mis respetos? Eso es como cuando usted va a la tienda, con una misma lista. ¿Qué hace el tendero? Ya le tiene lo que usted va a llevar listo. ¿Qué hace Rascalbo? El mismo juego, no, porque ya los otros se preparan para ganar a Rascalbo, más Rascalbo no se prepara para ganar. ¿Usted qué dice? Muy mal arbitraje, Ave María, malo, malo. A ver, joven. ¿Cómo me levantó? El entrenador regaló el primer tiempo, usted no puede salir a la casa a defenderse. Mire que cuando en el segundo tiempo hizo los cambios, ¿qué era? Me llena pabullo al junior. ¿Usted se acuerda de ese cantante del binomio de oro? Rafael Orozco. Parecido. Ah, sí, algo. Que Dios lo bendiga. ¿Usted qué dice? No, no, con todo, vamos, yo con todo, pues, no podemos, pero a la próxima, vine con la chinga, con la pinta, y él salió animado, que es lo importante. Bien, a la próxima, pues, no sé, buenos resultados, para que nos vaya bien. ¿Qué dice el niño? Pues, siempre hay que apoyar a Medellín. Eso, es así. A ver, señor. No, vea, vea, el partido pasado con Cali lo ganó Rascalbo, con los cambios que hizo. Hoy el partido lo perdió Rascalbo. Es que usted no puede permanecer todo un primer tiempo con la goma Hernández. No, la goma Hernández ya no está para jugar fútbol. Señoras y señores, siempre ellos son ganadores. Vea, lo saquen pecho, ustedes son hinchas de corazón, son hinchas del medallo. Ahí están, señoras y señores. Bueno, muy bien, la O, ahí estaban los hinchas de corazón, incómodos por la derrota. Obvio, a nadie le gusta perder frente al junior. Esperamos que Medellín levante cabeza a ver técnico. Tiene que ponerse las piedras porque hoy sí le faltó muñeca al equipo. Hacemos la pausa y ya regresamos con ustedes. Y la pausa la hacemos a nombre de Fusion Tienda, donde usted encuentra las mejores marcas de ropa y zapatos deportivos, de las mejores marcas, todo a crédito y se encuentra en un sal, solo originales, como estos Converse. Y las niñas que siguen a Nacional, aquí tienen un buen modelo para lucir. Y aquí una buena combinación de colores en el Converse. Mire, para ellos y para ellas, o para ellas y para ellos. Converse clásico, colores vivos, para que luzcas joven y versátil. En Fusion Tienda, todo a crédito, 5 tenisial. Fusion Tienda, tenis de las mejores marcas. De lujo, 10 años de garantía. En este año, año nuevo, cara nueva, negocio nuevo, vitrina nueva. Exhiba las mejores vitrinas aquí. Las tiene vitrinas de lujo, centro comercial, metro hueco, local 107. El PBX, 448, 23, 88, vitrinas del ojo. Me gustan, me encantan esas vitrinas. Ya vuelve el superdebate. Por Teleantioquia, TV en grande. La siguiente es propaganda política pagada. Si usted no sale a votar el 11 de marzo, después no se puede quejar, porque usted está creciendo la votación de esos votos comprados con la corrupción. ¿Y qué es la corrupción? Es el dinero que se deja de invertir para que los niños no demoran de hambre en Colombia. Y votar bien es votar por una senadora que le ha cumplido sobradamente al país. Al Senado vota L70. Envigado le sigue apostando a la educación superior. Gracias a Superé, los jóvenes envigaños como tú podrán cumplir el sueño de acceder a la universidad. Ingresa a www.envigado.edu.co.es. Las Superé y conoce más sobre el programa y sus requisitos. La quinta convocatoria ha llegado. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de abril. Diligencia el formulario que aparece en nuestra página web y atrévete a soñar. Vivir mejor. Un compromiso con Envigado. La siguiente es propaganda política pagada. Si no defendemos nuestro mañana y actuamos para conservar la vida y el medio ambiente, esto será más que un titular de prensa. Inundaciones, huracanes, sequías, deforestación y derrumbes. Aún nos queda una oportunidad. Defendamos nuestro mañana. Por las nuevas generaciones. Por nuestro futuro. Estamos comprometidos por trabajar por una legislación que nos ayude a defender el medio ambiente, la vida y el progreso de nuestras familias. Defendamos nuestro mañana. Somos conservadores de vida. Es una vía pavimentada, es una vía que le cambia el contexto a vivir en el campo. Yo pienso que el progreso para un departamento, para un municipio, para un pueblo, para una vereda, entra por las calles. Y mucho que agradecerle al señor gobernador, al señor alcalde, por ellos están en estas. Antioquia piensa en grande. He tomado la decisión de lanzarme como candidato al Senado de la República de Colombia para el periodo 2018 y 2022 por el partido Opción Ciudadana con el número 18. Esta decisión la tomé porque, como usted, también estoy cansado de la indiferencia de la clase política tradicional hacia la problemática del colombiano de a pie. Quiero trabajar en conjunto, quiero trabajar con ustedes. Para ti que con solo ver los fichajes ya sabes quién va a ser el campeón. Que sacar al lateral y meter otro delantero era la clave del partido. Para ti que crees que te las sabes todas, ingresa a Wplay.com. Wplay.com. Autoriza con juegos. Hola, soy Ricky Recargas, tu amigo en Gana, para que te recargues de todo. Porque con cada recarga acumulas puntos, sonrisas gana. Además, con la factura, tu recarga segura. Y recuerda que en Gana te recargas con Ricky Recargas, porque cuando te recargas con Ricky Recargas, te recargas de todo. Haz tus recargas móviles en Gana y conoce todos los beneficios que tenemos para ti. Gana cerca de ti. Con el IDEA, Antioquia piensa en grande. El IDEA participa de Hidroituango. Megaproyecto que significa un mejor futuro para Antioquia y Colombia. Un proyecto de EPM, la Sociedad Hidroeléctrica Hituango. IDEA impulsa el progreso y gobernación de Antioquia. Antioquia piensa en grande. La siguiente es propaganda política pagada. Hola, soy Ligia Posada. Con tu voto, seré representante a la Cámara por Antioquia, marcando L-103. Dejan el pasado a los políticos de siempre y vamos con honestidad hacia el futuro. Palabra de mujer. Sigue viendo el Superdebate por Teleantioquia. TV en grande. Estamos en el Superdebate, los temas polémicos del día. Porque ayer fue la entrega de los premios de la India Catalina y Teleantioquia hizo una transmisión especial. Por eso quiero saludar a Mauricio Lotero, a Felipe Aguilar, a Héctor Guarín, a Andrés Álvarez, por el excelente trabajo de visión desde Cartagena a la gente de Teleantioquia. Vamos al termómetro, porque ya tenemos los resultados de la jornada, la tabla de posición. A la próxima fecha, ¿cuál es el equipo más taquillero del país? A esta hora nos lo informa el hombre del termómetro, Carlos Alberto Arbeláez. Buenas noches, señor Arbeláez. Buenas noches, Rafa Agulinares. Presentamos el termómetro. Hablamos de las asistencias a la fecha número 6 del campeonato colombiano. Regular presencia de público en los estados del país. La principal estuvo en Medellín con 22.343 espectadores. La segunda en Bogotá, donde asistieron 18.483 espectadores. Y la tercera en Cali, con 14.515 espectadores. El acumulado está de la siguiente manera. Primero Medellín, 127.964 espectadores. Segundo Bogotá, 73.062. Tercero Cali, 54.861. El equipo que más asistencia en Medellín, 82.821 espectadores. Los resultados de la fecha número 6. Boyacá, Chico, 2.11, Caldas, 12. Envigado, 1. Itaguí, Leones, 1. Jaguare, 0. Patriota, 0. Alianza Petrolera, 1. Nacional, 2. Don Luciano. Huila, 13. Equidad, 1. Los otros resultados de la fecha número 6. Cali, 4. Río Negro, Águila, 0. Millonarios, 3. América, 1. Medellín, 1. Junior, 2. Pasto, 1. Tolima, 1. Bucaramanga, 1. Santa Fe, 0. Y la tabla quedó así. Primero, 11, Caldas, 13. Segundo, Nacional, 13. Tercero, Medellín, 12. Puesto, Huila, 10. Séptimo, Junior, 9. Octavo, Envigado, 8. Noveno, Millonarios, 8. Décimo, Bucaramanga, 8. La Casilla, 11. Río Negro, Águilas, con 8. Puesto, 12. Jaguares, 8. Puesto, 13. América, 7. 14. Alianza Petrolera, 7. 15. Itaguí, Leones, 6. Puesto, 16. Para Pasto, con 6. Puesto, 17. Equidad, 6. Puesto, 18. Tolima, 5. Penúltimo, Santa Fe, 3. Y el último, Boyacá, Chico, con 2 puntos. Y la próxima fecha del campeonato colombiano se jugará así. Itaguay, Leones, contra Huila. Equidad, se enfrenta Boyacá, Chico. Tolima, Jaxer, Midea, Envigado. Don Secalda, se enfrenta a Medellín. El próximo miércoles a las 6 de la tarde, señal, cerra de televisión para el país. Nacional, contra Jaguares, a las 8 de la noche, el día miércoles, señal, cerra de televisión para el país. Y los partidos de la fecha número 7. Patriotas, contra Bucaramanga. Santa Fe, Semidea, Pasto. Río Negro, Águilas, contra Millonarios. Junior, enfrenta a Cali. Y América, será rival del equipo Alianza Petrolera. Es todo, Rafa Gol Linares. Bueno, don Carlos Abeláez. Y sacamos también las conclusiones de Nacional, que ganó esta semana la Copa Libertadores al Colo-Colo de Chile y también a Petrolera en el día de día. Don Luciano. Ganó porque simplemente fue mejor. Más fútbol, más categoría de jugadores, más de todo. Ay, que los asustó, pero es que eso no es de asustar, eso es de concretar. Y Nacional concretó y ganó porque simple y llanamente era mejor que Petrolera. Sí, Nacional ganó y los dos partidos así, por oficio, le ganó a Colo-Colo y también Alianza Petrolera. Sin complicarse mucho, así el otro equipo de allá, marca un golcito faltando 10 minutos y medio apretó un poquito al final, pero justo ganó ahora el conjunto verdolano. Mire, cada partido se va consolidando más el tema de Almirón con su equipo. Nacional va adquiriendo más juego de conjunto, un equipo que ataca bien, que tiene fundamento técnico adelante y que se defiende muy bien. Una defensa en bloque que es muy difícil de vulnerar. Bueno, dicho ha sido, hablando mal, admirablemente, lo de Almirón a esta fecha. Bueno, y tenemos la pregunta de Rafa Gómez, pensando en grande. ¿Cuál es considerada la afición más grande del mundo? La respuesta la tiene el gerente de Indeportes Antioquia, el doctor Hernán Elejaldi. Buenas noches, doctor. Bienvenido. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tal, Rafa Gómez? Soy Hernán Elejaldi, gerente de Indeportes Antioquia. El equipo con más hinchada en el mundo es el Flamengo. Claro, considerada ante la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA, el equipo con mayor cantidad de hinchas. En Brasil, ellos dicen, el país más grande de tu mundo, más de 35 millones de hinchas. ¿Proyecto de Indeportes en este 2018? No, mucho labo. El más importante es arrancar con los diseños del autódromo, arrancar con la construcción de las ciclorrutas y empezar a construir 33 escenarios deportivos en 33 municipios del departamento. ¿Y su proyecto en el 2018, hacer deporte y aprender inglés? No, sobre todo hacer mucho deporte y coger otra vez la bicicleta y la natación como un hábito de vida saludable e invitar a todos los antioqueños a que cojan algún deporte, alguna actividad física como una actividad de vida saludable. ¿Por qué eso uno jugando parques, uno no adelgaza? No, jugando parques no, pero sí le ayuda a desarrollar la mente a uno. Señor, que Dios lo bendiga, que le vaya muy bien en el 2018. No, a ustedes y ojalá sigan siendo un aliado de Indeportes de Antioquia durante este año. Pensando en grande con Rafa Gol, con mi amigo Hernán Elegalde, que pensé que le gustaba el baloncesto por su altura. Dale, Rafa Gol. Dale, Rafa Gol. Bueno, muy bien, don Elqui, la voz. Felicitaciones al doctor Elegalde que esta semana presentó el balance de gestión del 2016-2017 de Indeportes de Antioquia. Es brillante. Y por fin Antioquia va a tener autódromo internacional. Es una belleza lo que vamos a tener más adelante. ¿Por qué? Porque aquí pensamos en grande con el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, a esta hora pues también quiero decirles que tenemos ya, a ver, vamos a ir a... A ver, Luciano, usted me puede regalar un número del 1 al 219. 120. El número 120 corresponde al señor Alejandro Zapata en el municipio de La Ceja. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. El número 5. El número 5 corresponde al señor Joaquín Ramírez en el municipio de Bello. Cinco personas ven en el programa, dos hombres, tres mujeres. El último que llamó, Rafa, al 219. El 219 corresponde a la señora Patricia Piedraíta. Ella está llamando desde el barrio San Cristóbal en Medellín. Dos personas ven en el programa, un hombre, una mujer. El número 8. El número 8 corresponde a otra dama. A Olga Suárez. No es a Olga Suárez, es a Ana María Cárdenas. Ella está llamando del barrio Los Laureles en Medellín. Cinco personas ven en el programa, también hay dos hombres, tres mujeres. ¿Gitano? Me gusta para regalar el número 74. El número 74 corresponde al señor Jaime Alberto Ramírez en Bogotá. Ocho personas ven en el programa, cuatro hombres, cuatro mujeres. Vamos a echar a la voz. Del 1 al 799. El 199. 199. Gana con nosotros, señoras y señores, César Montoya. César Montoya, bueno, gana en el chat. A ver, unas preguntas rápidas en el chat. ¿Qué dicen los hibernautas y qué conclusiones sobre el tema tienen? ¿Qué preguntas sobre el tema tienen los hibernautas a la voz? Le preguntan a don Luciano González, ¿qué hace este Atlético Nacional? El Atlético Nacional está para grandes cosas en Copa Libertadores. Fue muy prematuro hablar del tema. Es prematuro hablar del tema, pero con la intención que hay, sí se pueden esperar cosas buenas. A don Gustavo Osorio le dice, entonces cuando Medellín ganaba eran los jugadores y cuando pierdes el técnico, ¿o qué pasa don Gustavo? No, no, eso es compartido, pero los errores de hoy todos se los apunto al técnico. Desde la capital de la República le pregunta Jason Azul, así se hace llamar a don Augusto Veloz y le dice, Augusto, ya arrancó Millonarios con la goleada de hoy Antiamérico, todavía le falta a nuestro equipo. Todavía le falta un poquito, lástima que no tengamos a Ruso en el banco, pero bueno, ahí va, ahí va. Le preguntan a don Juan Diego Arroyave, de 1 a 10 hasta el momento, ¿cuánto le pone a Castelani como jugador del equipo Atlético Nacional? Pregunta Diego Saldarriaga. Yo le pongo 6 puntos a Castelani hasta el momento, ahí va, ahí va, muy normal, vamos a ver a dónde nos muestra su... No quiere aceptar la equivocación. Quiere marcar diferencia por ser extranjero. No quiere aceptar la... Aquí escribe un amigo mío, le dice en el zurdo, dice, no hay derecho con Arroyave. No hay justicia. Le preguntan al Citanillo del Sabor. Señor Gitano, en Vigado qué, usted como lo ve que empató ante Leones y Río Negro, veo unos equipos que a veces ganan y otros pierden, los no tradicionales de Antioquia. Bueno, tú lo dijiste, son equipos no tradicionales, solo diría yo los equipos alternativos futbolísticos de Antioquia. Y ahí van, ahí van, un día sí, otro día no, pero hay que tenerlos como lo que son. Bueno, y estamos llegando al cierre, ahora sí vamos con vitrinazo, despedimos con vitrinazo. Yo quiero darle un vitrinazo y desearle muchos éxitos, por ejemplo, el próximo domingo, a Ligia Posada, que va para la cámara, a la doctora Margarita Restrepo, a la doctora Sofía Gaviria, a Olga Lucía Suárez Mira, para el doctor Nicolás Albeiro Echeverry, lo mismo que para Juan Felipe Lemos, a Horacio Gallón, a Mauricio Paradi, ese es el que va por el deporte, y también al tigre del sentimiento, para Wilson, para Pau y para Jorge. A doña Soledad, Franco en Robledo, a Margarita Gudelo de Balbín, y el niño Emiliano Valderrama en Houston, Texas. Un hombre que nos ve en Bogotá, que va para el Senado, buen candidato, Nelson Neira, Nelson Neira. Para Rosenberg Peláez, para Venancio, Hugo Carvajal en Connecticut, para Nancy Jones, para Paula Andrea Taborda, Miller Andrea Taborda, Stephanie Taborda. Mis saludos en Manizales, para John Freddy y Juan Felipe Medina, y en Calia, Julián Vázquez, Andrés Molina, Raúl Torres, Jorge Mario Escobar y Julián Escobar. Para Giovanni Mesa, que ahí se va recuperando, ahí va para adelante Giovanni, en el barrio San Pablo, de Medellín. Para don Andrés Cuello Núñez, relator en Rivera, Uruguay, y para Juan Carlos Jaramillo Baena, en Miami. Para doña Alma Rodríguez, en el barrio La América, para Evelyn del Río, y el doctor Manuel Alejandro Moreno, concejal de la ciudad de Medellín, igualmente para Luz Amparo y Mariela, en el barrio San Javier, Víctor Martínez Lina Monsalva y Catalina Ruiz, en el barrio Simón Bolívar. Vitrinazo para Don Genio Valencia, allá en Fredonia Incha, de Nacional Buen Agente, de Buen Genio, Don Genio. Rodrigo Londoño, pero el narrador, 77 años de edad, está cumpliendo años, felicitaciones. Rubén Darío Ruiz, que salió bien de la operación, él me dice, de la cirugía plástica de próstata, no sé cómo será eso. Raquel Unano, su nieta cumpleaños, la nieta de Chucho el Trovador, si no lo digo, toda la semana molesta. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque sólo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga a todos, permiso. Quitamos. Este programa...